Hablamos sobre todo de cómo era trabajar un marketplace, de cómo abrir el mercado a través de un marketplace, no tan solo a nivel nacional en España, sino a nivel internacional en Europa y en especial en el mundo, de forma global. Se comentaron pros y contras de los marketplace, la verdad que hubo muchos exponentes que dieron un punto de vista muy educativo y muy didáctico. Y básicamente lo que comentamos era la dificultad que entraña en el hecho de abrir nuevos mercados, no solo en los marketplace, sino también en el mundo e-commerce. Lo difícil que es abrir un mercado nuevo, lo difícil y diferente es que son los mercados europeos entre sí, los mercados sudamericanos entre sí y respecto a Europa y Estados Unidos. Y básicamente comentamos esto un poquito, cómo internacionalizarse en el mundo online.